Vamos a ver, sustantiva, voy a hacer una sustantiva, ¿vale? La de Lísipo, Lísipo pensaba que la cabeza de una persona Medía la décima parte del cuerpo, menos franca que un octavo Creo que iba a decir algo del tipo la mitad o un tercio No, venga, va Vamos a ver, yo la sustantiva la reconozco porque la puedo sustituir por eso Lísipo o Lísipo, ¿cómo se diga? A ver, ¿cómo es Lísipo o Lísipo? Lísipo, pone ahí Yo digo lo que pone Si no pone Tirde, es Lísipo Pensaba eso Pues eso es toda la subordinada No hay dos oraciones, hay una principal que dentro tiene una subordinada Y yo, pues a ver la función que tiene la proposición subordinada sustantiva, ¿qué hago? Pues veo la función que tiene eso aquí Lísipo pensaba eso ¿Eso qué función tiene? ¿Qué? ¿Qué? Directo Pues ya está, expuesto el complemento directo Acabó ¿Vale? Es en eso, aquí no tiene función La cabeza de una persona Sintasma nominal sujeto La cabeza, que esto es, ¿cómo le llamáis a esto? Sintasma preposicional, enlace más términos Sintasma nominal es un nombre Sintasma nominal es un nombre Si, no, síntasma nominal es un nombre Sí, no, síntasma nominal es una proposición, ¿no? No, pero dice que Marta que el núcleo de ese sintasma es el nombre llamar a mí me dice que hay que indicar que tiene preposición de verdad podéis por favor con un criterio todo el mismo por favor lo pido de corazón que tengo ya voy a cumplir 45 años y llevo desde los 12 o desde los 11 analizando acciones en 34 años no había tenido tiempo ya de quedar un día una tardecita tomando café como diría la maestra por favor por favor hombre por favor los cargos bordo que me ponen que da para arreglarlo venga va en fin media esta es el sintoma verbal predicado verbal media verbo medía cuánto medía esto sería cuánto o qué lo medía la cabeza una persona yo lo pongo de complemento directo pero bueno llegaba más que me dice otra cosa en la sustantiva se puede sustituir es como si los matemáticos dijeran 1 2 más 2 4 2 2 más de 5 2 2 más de 6 2 más 2 6 2 más 2 depende del día le puedo poner 4 a 5 pero ya depende 2 más 2 si es 2,4 más 2,4 que se aproxima 2 igual si se puede aproximar 5 pero dios me escuchan mis compañeros de lengua el instituto y me crucifican ya está no lo puedo decir como me vean el vídeo yo el otro día un compañero de matemática vi un vídeo mío y si tú llegas a ver otros vídeos tú no me vas a hablar mal de tu vida que lo digo